Música 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 ¿Usted tiene hijos? Si, tengo una hija ¿Si la inscribiría en el hall? Yo si Encerrando todo lo que ocurrió Pues yo si Lo que pasa es que Una cosa es Estos hechos y otra es Que no es la cultura Ni es la filosofía de formación De estos centros A ella no le gustó La carrera militar Pero si a ella Le hubiera gustado yo le hubiera apoyado Para entrar de hecho ahí En estos centros hay muchas Hijas y hijos de militares Por lo mismo Por la tradición Que ellos quieren seguir Pues mire de riesgo Yo le puedo decir Que estamos conscientes De controlar ese riesgo Definitivamente En cualquier plantel En cualquier centro educativo Los niños pues corten cierto riesgo Lo que estamos tratando ahorita Es minimizar esos riesgos Y que no vuelva a ocurrir Estos hechos Pero violaciones No se registran En otros centros educativos No son tan comunes Pues en los nuestros tampoco Tres en poco menos De dos años Hechos De dos años De laitud Hace No algo Vному De la人 No algo Es un proyecto M verändert Pasamos